Más te condenen más, si se cruzan delante, se relojan de más Y si nunca me aceptan más, si además te sentencian más Doy fuerza mi suerte, yo he de querer de más ¿Acaso tú te arrepientes, por lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir, que te importan los demás ¿En serio crees que me afecta, que me incisan de calar? Si no pienses corazón, no hay en el corazón para dejarte de amar Si acaso para amarte más, cuanto más te desprecien más Cuanto más te desprecien más, si se cruzan delante, se relojan de más Y si nunca me aceptan más, si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de querer de más Cuanto más te desprecien más, cuanto más te desprecien más Cuanto más te desprecien más, si se cruzan delante, se relojan de más Y si nunca me aceptan más, si además te sentencian más Y si nunca me aceptan más, si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de querer de más No me importa mi suerte, yo he de querer de más